¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡La Reina! ¿Eso le ha contado aquí? ¡Ay, qué huevue! ¡Ay, qué huevue! Entonces todos somos españoles menos las seis, ¿no? Sí. ¿Puedes hablar español? No sé si podemos hablar en inglés, ¿no? ¡Gracias! No tengo idea, hermano. La reina súper tocada, eh. ¡Salgamos de caza! Queda un enemigo. Lo tienes para ahí, va, eh. Soltada en A. Bonito. Ha entrado, tío. Ha entrado, ha entrado, tío. Eh... Viber, por ahí, por las puertas están en la raíz. Solo queda un jugador. Spike soltada en A. No te me puedas. Queda un enemigo. Ah, es como que te vas por la puerta. Spike plantada. Ah... Ah... Qué pena. Pero, tío. Ha entrado en B, son dos. Aquí hay otros dos. Y es Spike. No hay que. 114 al arriba. El ping-off. Spade, están jugando. Tengo. No hay... No hay flip. Soltada en A. Fade, están jugando. Sage, Capri Queda un enemigo Vamos a ganar un milagro, bro, te lo digo Yo me llevo a dos, y ellos mueren ¿En serio pensaste que funcionaria? Tengo que entrar aquí A dormir Ahí Spike soltado en B Queda un enemigo Aquí, aquí Tiro un Tiro un Ahí va uno Un dos, nada más Si acaba Queda un enemigo Solo queda un jugador Ciento catorce Bien Y va Otro entrado No, mierda, subió, está arriba, está arriba, está arriba La reina Marda Eh, está ahí la... La puede coger luego No, mierda Ahí está, seip sigue ahí para atrás Explosivos colocados Tengo la Spike ¿Qué hago, planto aquí? Si Bueno, nice Spike en su sitio Uno menos Eh... Pescaleras Eh... Pescaleras A ver, ¿por qué? Queda aún un enemigo No,aan No, 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 no Y... Ya se hago planto aquí No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete!